Me complace mucho anunciarle a toda la comunidad universitaria de la UTV, especialmente a los estudiantes que pertenecen a una generación muy interesada en los temas ambientales, en los temas de cambio climático, en los temas de transición energética. Anunciarles a todos, a los profesores también, el inicio hoy de un gran proyecto que se llama UTV Solar. En alianza con Surtigás y Promigás, estamos empezando un parque solar en nuestro propio campus, que va a implicar que nosotros vamos a empezar a generar la energía para la propia operación de nuestro campus, hasta un 60%. Vamos a contribuir a los temas de cambio climático, a los temas de huella de carbono. Vamos a generar ciencia y academia alrededor de la transición energética, la energía solar en su aplicación fotovoltaica, pero también en las aplicaciones termosolares. Y vamos a poder aplicar en nuestro entorno distintos conocimientos que la humanidad está aplicando en otras latitudes para saber cómo funciona aquí, para poder encontrar datos, monitoreos e ir apropiando conocimiento y formando personas alrededor de estos temas que son tan importantes para nosotros. Lo importante también es que nuestro campus empiece a ser un campus más verde, más sostenido, más comprometido con los temas del cambio climático y vamos a poder tener metas en nuestro plan de desarrollo de avanzar cada vez más en nuestro aporte como UTV al país y a la región Caribe en los temas de transición energética.